Hoy necesito estar conmigo a sola detrás de los recuerdos y la ausencia Hoy necesito estar más sola todavía más allá del dolor y las tinieblas Hoy necesito estar conmigo a sola perdida entre mi cuerpo y la experiencia Hoy quiero preguntar por qué se vive por qué duele la luz y la existencia Sola necesito estar sola sola allí con mis penas Sola necesito convencer si eres tú quien me condena Sola, sola, sola como mis penas No necesito mentiras ni palabras Acaso si me queda la prudencia Hoy la esperanza la tengo malherida dolorida la fe y el alma cuestas Hoy necesito herirme en los espejos clavarme esta canción entre las venas Hoy rompo con mis labios la mentira y he dejado desnuda y he dejado desnuda la belleza Sola necesito estar sola Sola necesito estar sola Sola necesito estar sola Sola necesito convencerme Si eres tú quien me condena Sola, 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 solo Sola necesito estar sola Sola necesito estar sola Sola necesito estar sola